Hola, hola Evelyn Me salió sugerido Janet Ferrero No supe ni como sacarlo Pero yo quería empezar tarde Y está hasta con las setas, mira Hola Cristian, ¿cómo estás amigo mío? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches Oye Cristian Tú eres un fiel Seguidor del programa de radio Sí, hace bastante tiempo Hace bastante tiempo No te lo pierdes No, para nada Lo escucho todas las madrugadas Todos los martes, perdón Los miércoles a las 1 de la madrugada Ya subes también Has sugerido y has mandado Historias bien buenas A Pueblo Fantasma Sí, sí, muchísimas Tengo muchas historias que contar todavía Me quedan ¿Por qué no recordamos alguna de las clásicas que me hayan enviado? Bueno, mira Te empiezo Con la primera experiencia Que una de las primeras que te conté El año 2002 Una experiencia que vivimos un grupo de amigos Que trabajábamos en un cibercafé Yo soy de la ciudad de Punta Arena Ya Como que lo conozcan Y ese año Regularmente nosotros nos juntábamos Después de salir del trabajo Alrededor de las 12 de la noche Nos juntábamos para hacer algo Salíamos a caminar Andar en bicicleta Y ese día nos acordábamos Y salir a andar en bicicleta Justamente esa noche Después del trabajo Ya Nos juntamos a la hora acordada Y llevamos nuestras bicicletas Unas botellas de bebida Bien abrigado Porque en ese tiempo Hacía mucho frío Después de las 12 Y decidimos ir en dirección Al aeropuerto Ya De la ciudad De la ciudad De la ciudad Punta Arena Que queda como unos 10 kilómetros Fuera de la carretera Son aproximadamente Dos horas de ida Y dos horas de vuelta En bicicleta Ya nos conocíamos el camino Bastante bien Porque lo habíamos hecho Muchas veces antes Y nos parecía bien Intenso el viaje Porque en ese tiempo No había luminarias No había postes de luz Y no había luces en el camino Entonces lo único que teníamos Era la luz de la noche La luna Ya Y nos íbamos en plena oscuridad Para ella Ah ya Era pura adrenalina Llevábamos caminando En bicicleta Una hora ya de camino Casi las dos y media de la madrugada Y en el viaje Llegamos a el parque Chabunco Eso queda más o menos A mitad de camino Como hace unos 4 o 5 kilómetros Desde la ciudad de Punta Arena Dale Hacia las afueras de la ciudad Y Pasamos por un puente Que tiene el mismo nombre El puente Chabunco Y nos detuvimos en una curva Para descansar un rato Que después de tanto pedalar Y cuando ahora de pedaleo Es cansado Es cansador Ya Y a nuestra derecha De nosotros Donde nos detuvimos Teníamos el estrecho de Magallanes Y la noche Estaba bien estrellada Y teníamos la luna Que nos iluminaba el camino Ya Cuando nos detuvimos A descansar Tomamos un poco de bebida Conversamos un rato Y a nuestra izquierda Estaba más o menos Semi oscuro Teníamos un cerro A la izquierda Y un perro Nos comenzó a ladrar Nos Nos asustamos Porque El perro Empezó a ladrar Y venía hacia nosotros Y Nosotros Vimos que De fondo Había una casona Una casona grande Como de De dos pisos Bien maltrecha la casa Y abandonada Porque no se veía nadie Y El perro venía hacia nosotros Muy furioso Y nos asustamos Agarramos la bicicleta Nos subimos Sí Salimos arrancando Como pudimos Y Seguimos nuestro camino Hacia el aeropuerto Olvidando un poco El El susto Descansamos Unos minutos Al llegar allá Y Decidimos volver Cuando estábamos Por llegar De vuelta Cerca del lugar Onde Onde habíamos visto Este Este perro Que nos iba a corretear Decidimos pasar rápido Con la bicicleta Para no parar ahí Ya Pero nos encontramos Con la sorpresa De que cuando pasamos Por el lugar La casona Ya no estaba Había 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 un lugar Vacío Una planicia Y Estamos hablando De la misma casona Que habían visto O la gente Claro Claro Donde nos paramos Había una casona Donde había un perro ladrando Y nos venía correteando Y nos venía correteando Ese mismo lugar Guau Ya Dale Y Había puro pasto Nomás Puro pasto Ya no estaba la casona No había ningún perro Tampoco Nos extraño Nos extraño Porque Nos fuimos nosotros O sea No fui yo solamente Que lo vio Sino fuimos Cuatro testigos Me estás diciendo Que esto fue una aparición Compartida Por cuatro testigos De esta casa Que de algún modo Desapareció Irrealmente Exacto Guau Y si fue Si fue una alucinación Fue algo colectivo No fue algo Individual Particular De cada uno O sea De uno Que yo nomás lo vi No Si no Fuimos cuatro Personas Que lo Lo vivimos Esa experiencia Te basaste Oye A ver Ahora bien ¿Cuál fue la reacción De tus amigos? Porque Era algo Que no podían creer Justamente No podíamos creerlo Pensamos que Al final Fue como una Una experiencia Paranormal Ya Vivimos Así lo tomamos En ese En ese tiempo Éramos jóvenes Teníamos 17 18 años Y Uno tomaba Muchas veces A la ligera Ese tipo De cosas Increíble Estáis 100% Seguro Que fue el mismo Camino Que tomaron Y de vuelta Etcétera Sí Porque como te digo Lo habíamos Hecho Otras veces Y no recordamos La verdad Yo la verdad Que no recuerdo Personalmente No recuerdo Haber visto Una casa Ahí Pero como Nunca Nunca nos Nos fijamos Nunca nos Nos detuvimos A ver bien Paisaje A ver bien Si había o no Había un lugar Aquí Una casa Allá Etcétera En ese momento Si nos dimos Cuenta Te pasaste Cristian Gran historia Compadre Gran historia Una muy buena Experiencia Después volviste A mandar otra ¿O no? ¿Perdón? ¿Después volviste A mandar otra historia O va a ser la única Que me hayan enviado Para poderlo Sí No He mandado varias He mandado varias ¿Cuál pondría En segundo lugar De tu De tu De tu ranking? Sí Sí Igual En la ciudad Punta Igual Todo 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 ocurre allá Yo ahora Yo ahora vivo En Valparaíso Pero En ese tiempo Estas cosas Ocurrieron En la ciudad De Ponterrá Esto Esta experiencia La viví junto A mis primos En una parcela Que tiene mi abuela Este lugar Queda Como a 4 o 5 kilómetros Fuera de la ciudad Hacia Pero dentro De la misma ciudad No sé si me explico Fuera del urbano Ya Esto Cuando tenía Como 16 17 años Estábamos jugando Con mis primos Mis primos tenían Entre 10 y 7 años Más o menos Estábamos jugando A la pelota En un terreno Más o menos Pantanoso En la misma parcela Que tiene mi abuela Y el terreno Era Bien irregular Era Pantanoso Porque Corría una vertiente En las orillas Del Terreno Pero nosotros En ese tiempo No nos importaba La idea era Jugar nomás Y divertirse Y Uno se encontraba En un extremo Nosotros yo En el otro Y nos tiramos La pelota De un lado Al otro Y en un momento La pelota Cae En una mata De calafate Que teníamos Al centro Del Terreno Y este Estarbusto Era bien Grande Bien Bien alto Y ancho Grande Más o menos Dos metros De diámetro Por un metro Y medio De altura Estaba Estaba seco Estaba bien viejo No daba fruto Pero si tenía Muchísimas espinas En eso Que Cae ahí Nos acercamos A buscar La pelota Y Los dos Los dos Miramos La mata De calafate Y vimos En el centro De la mata Ya Sin Sin Como te dijera Eh Sin preocuparnos De la pelota Ya En ese momento Vimos en el centro De la mata Una llama Una llama Si me acuerdo De tu historia Me acuerdo De esta historia Pero Dale No más Dale Ese es del Fuego Fatu Si Dale No más Dale No más Me acuerdo De esta historia Y es muy buena Nos quedamos Mirando El fuego Pero nos dimos cuenta Que no salía humo No quemaba La mata De calafate Si no estaba En el centro Como Levitando Como si fuera Un fuego De De gas Si te das Si te das Cuando tu Prendes Un gas De soplete La llama No se ve Donde sale No se ve Simplemente La llama Como unos centímetros Hacia afuera Así mismo lo vimos Como unos 5 o 10 centímetros Desde el suelo Hacia arriba Con una envergadura Más o menos De una botella De coca cola Ya Más o menos Ese ancho Perfecto Y más o menos El mismo alto Era semi-transparente El fuego Y era entre azul Verdoso Y no hacía ruido Como Cuando uno prende un fuego Hace ruido Como que quema Como que Chispea O el mismo fuego De la llama Hace ruido Pero este no hacía nada Yo no estaba Estaba ahí en el centro Le tratamos de tirar cosas Al fuego Para ver si se quemaba Pero como estaba muy En el centro De la mata de Calafate No No le llegaba Ya No pudimos Verificar si realmente Eso que estaba ahí Era un fuego real Como para ver si se quemaba algo O era algo No sé No sé Qué hubiera sido Qué loco Sí Espérate Y este fuego Este fuego que no quemaba Este fuego que no ardía De algún modo ¿Desaparece solo? Desaparece solo En realidad Sin darnos cuenta Fue de un momento Para otro Fue un descuido De mirar hacia un lado Hacia el otro Y ya no estaba No Esto me hizo acordar En ese momento Una Una historia Que me contaba Mi abuela De Acerca de los entierros Sí pues De hecho Yo me acuerdo Que cuando comenté La historia al aire Yo la asocié Con el tema De Moisés ¿Te acuerdas Que Moisés Había tenido Esta visión De la zarza ardiendo Pero que no quemaba También a su vez Sí Y a su vez También Tú la asociaste En su momento Con el entierro Sí 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 recuerdo eso Porque mi abuela Me contaba historias De que cuando Uno veía algo así Generalmente en el campo Uno tenía que Depende de cómo Iba vestido En la época En esa época Uno iba vestido De camisa Y de pantalón Uno tenía que Darse vuelta La camisa Para que los espíritus Que resguardaban El tesoro Que estaba Debajo del fuego No lo molestaran A uno Para poder Recuperarlo Y eso Te pasaste Cristian Mira Bueno Te agradezco Un montón Que a pesar De la hora Hay concurrido Y nos hay Regalado Dos enormes Historias Tremendo Y bueno Te doy las gracias Y decirte Que en 20 minutos más Estamos al aire En Pueblo Fantasma Sí Pues igual Lo voy a esperar Y acuérdate Súmate también Al fanpage Recuerda que tenemos Fanpage Pueblo Fantasma Así que para que le des Me gusta en Facebook Y sigan los envíos Que estamos haciendo Acá en Puerto Montt Un día pues Ya pues Estás bien Agradecido Agradecido Chao Un abrazo Chao La gallina La gallina La gallina Acá está la gallina Mira la gallina Me quita el sombrero Se imagina Abre ese otro sombrero Al lado mío Me cago Y aparte De la gallina También tengo A Ted Oye maldito A lo mejor Este es Ted ¿Se acuerdan Cuando Ted Iba a trabajar A La gallina No dice Mónica ¿Se acuerdan Cuando Ted Iba a trabajar A un supermercado Ah Cuando intentaba Ser útil ¿Te acuerdas Ted? Cuando intentaba Ser útil A la sociedad Ya estoy Pudiendo jugo Cabro Chicos Eh A ver ¿Les encantó a Ted? ¿En serio? Anabel Aquí está Ted No Ted Ted La idea Ted La idea Los quiero Mucho Cabro Que bueno Me alegra Tenerlos presente Aquí Somos una comunidad En crecimiento Somos un negocio En expansión Así que Los quiero Mucho Y nos vemos En Los quiero Y gracias Por haberme Acompañado Y gracias Por haberme Acompañado Acá Que estén bien Obvio Que volví Naty Vargas Así que No te vayan mal De la sintonía Nos vemos Entonces Que estén bien Chau